muy buenos días a todos mi nombre es Óscar Javier Ramírez director de la PMO de Navisab en nombre de nuestra compañía les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de webinars informativos patrocinados por la revista carga pesada de transcarga y Navisab hoy tenemos el placer de presentarles a Kenworth de la montaña quienes por medio de Juan Buitrago gerente general Cristian Rodríguez gerente nacional de servicio y Johnny Anaricapa director de soporte técnico de formación nos mostrarán información de extrema utilidad para todos nuestros panelistas realizarán su intervención por aproximadamente 45 minutos y al finalizar tendremos alrededor de 15 minutos para responder sus preguntas recuerden que pueden agregar sus preguntas en la parte de preguntas ahí durante el webinar la escribirán allí y al final de la sesión pues nosotros vamos a mencionarlas para que nuestros panelistas puedan contestar le doy entonces el paso a Juan para que nos pueda iniciar su presentación muy buenos días Juan muy buenos días cómo estás muy buenos días a todos los transportadores y colegas que nos escuchan para mí como gerente general de Kenworth de la montaña es un gran placer poder hablar con ustedes en el día de hoy básicamente como una estrategia de la compañía y unízanos al decreto 457 del gobierno pues nosotros hemos tomado la decisión de continuar nuestras operaciones en varias de nuestras sucursales teniendo en cuenta tres factores fundamentales para la compañía y uno es la salud de nuestros empleados es muy gratificante decir que en este momento las 457 familias y personas que dependemos de Kenworth de la montaña nos encontramos muy bien de salud y adicionalmente cerca de los 60 personas que están asistiendo todavía a nuestras sedes en los talleres y en los almacenes a través de todo el país y siguen cuidando para nosotros esto es fundamental y apoyar todas las medidas que el gobierno ha lanzado para contener la extensión del COVID-19 el segundo punto que para nosotros es muy importante es lograr el el la satisfacción de nuestros clientes y el respaldo a la cadena logística de transporte por eso continuamos nuestra operación y de verdad que es muy grato poder brindarle a todos nuestros queridos clientes el servicio a través de estos almacenes y talleres que todavía mantenemos abiertos y el tercer el tercer punto es de agradecimiento agradecimiento por qué de los cuatrocientas cincuenta y siete personas que trabajamos en que huele la montaña el 96 por ciento nos encontramos en vacaciones y realmente ha sido una vacación muy activa de estas personas el 95 por ciento siguen trabajando siguen dando el respaldo a través de teletrabajo desde sus casas y manteniendo total de comunicación entonces para nosotros es de agradecimiento a nuestros empleados y obviamente a todos los nuestros clientes que todavía nos siguen visitando en las instalaciones voy a darle paso a cristian y entiendo una presentación muy detallada de cómo se está llevando a cabo el servicio a través de los puntos donde nos encontramos cristian listo señor muchas gracias muy buenos días para todos en vamos a mostrar rápidamente la información de que en borde la montaña en relación a cómo está nuestra atención en los diferentes talleres mostradores de nuestras instalaciones entonces recordar en nuestras marcas las que representamos nuestras marcas propietarias los vehículos que hemos dado los buses yutón en los vehículos sin otro y los trailers o plataformas randón tenemos vehículos en tecnología dicen euro 4 euro 5 euro 6 en vehículos a gas y también eléctricos dentro de la cobertura de talleres que queremos en la montaña ha buscado mantener con el filial de soporte a las operaciones de los clientes tenemos 13 talleres actualmente abiertos 11 talleres perdón abiertos y dos instalaciones que tienen atención en mostrado despacho y suministro de repuestos e insumos pues entre ellas tenemos centenario aquí en bogotá villavicencio bucaramanga jumbo pasto y bagué itagüí la estrella barranquilla cartagena y santa marta en cada una de esas instalaciones van a encontrar personal técnico personal en almacén asesores de servicio y de repuestos en mostrador y en algunos de ellos tenemos el servicio la opción de carro taller cuando no puedan desplazar sus unidades hacia nuestras instalaciones dentro de los talleres de servicios están tomando las precauciones que han sido recomendadas para prevenir el contagio de los kobe 19 la cobertura del personal que tenemos actualmente en los diferentes talleres entonces aquí básicamente les mostramos un organigrama de nuestra de nuestra compañía en donde de todos nuestros colaboradores tenemos varios haciendo trabajo desde sus casas o no mis como ya lo mencionaba nuestro gerente general tenemos parte del personal que está algunos en su casa y algunos asistiendo a las sedes y otros que están actualmente en disponibilidad de acuerdo a programación previa que la soliciten los clientes en los talleres de servicio entre asesores de mostrador coordinadores de taller y técnicos el día de hoy tenemos 71 personas como lo pueden observar en la presentación rápidamente les muestro nuestros principales talleres entonces tenemos en nuestra sede insignia nuestra sede principal actualmente en donde contamos con el taller de coalición más moderno para latinoamérica y en donde esperamos a poderlos atender próximamente también contamos con líneas lujo express para mantenimiento rápido de máximo una hora y las atenciones en mecánica en break center y toda la gama de servicios que se puedan prestar dentro de nuestros talleres la sede jumbo la sede de gran envergadura en donde podemos prestar las diferentes líneas de servicio barranquilla y bucaramanga esta última en donde estamos estrenando una sede de 3200 metros cuadrados aquí vemos las diferentes los diferentes tipos de servicio que estamos en capacidad de prestarles en nuestras instalaciones alineados a lo que pueda necesitar su propia operación entonces tenemos una modalidad de servicio que es en nuestras diferentes instalaciones que llamamos por intervención la que operada con el con el uno en donde hacemos mantenimiento programado intervención preventiva correctiva a través de nuestro personal técnico en las diferentes instalaciones con el suministro de repuestos partes insumos según la necesidad lo requiera y también hacemos atención de garantía de fábrica para nuestras marcas propietarias una segunda que lo hacemos previa coordinación con nuestro centro de administración de flotas o con nuestro personal de servicio que es servicio domicilio en sus instalaciones o para desbares en carretera con nuestros vehículos carro taller en dotados para poder prestar los diferentes servicios y con la capacidad de poder repuestos que se requieran en esas intervenciones una tercera modalidad que es el mantenimiento de taller tipo en house sabemos que para muchos clientes es se dificulta el traslado hacia las ciudades o hacia los diferentes puntos de atención pues tenemos una modalidad alternativa que venimos manejando con varios de nuestros clientes empresas que incluso están operando porque así lo estipulan sus operaciones en construcción de carteras en construcción de vías o infraestructura en donde no pueden parar en este momento aunque estén en cuarentena y parte de su personal la esté cumpliendo pues también tiene que seguir desarrollando su construcción por temas de seguridad y por temas de cumplimiento en contratos ahí podemos hacer acompañamiento mediante nuestro personal técnico con técnicos mecánicos especializados inventario de repuestos en algunos casos carro taller si es necesario y las herramientas tecnológicas tanto software diagnóstico como la herramienta manual necesaria para poder atender sus unidades en sus instalaciones son los proyectos especiales una cuarta modalidad que hemos desarrollado desde hace más menos cuatro años que son contratos costo por kilómetro costo por hora en donde las intervenciones están previamente negociadas dentro de una de una bolsa prevista en las rutinas de mantenimiento o los correctivos y se establece una tarifa que está amarrada al recorrido en kilometraje o al desempeño rendimiento de los vehículos en horas de operación esto pues buscando que nos beneficia a los dos que los vehículos estén constantemente en movimiento o constantemente trabajando aquí presentamos la modalidad carro taller lo que buscamos básicamente es facilitar la movilización de las unidades de los clientes hacia hacia nuestros diferentes talleres en donde no sé no en donde se dificulta esa movilización nosotros lo hacemos a través de los vehículos carro taller reducir los tiempos de parada básicamente porque nos están desplazando a prestar el servicio de manera programada y simplificar el proceso de atención como tal que les puede prestar tiempo de la montaña la modalidad en house en donde el enfoque es 100% en la operación o los vehículos el cliente tiene para su operación buscamos reducir sus costos operativos básicamente porque estamos optimizando la disponibilidad de los trabajadores trabajando a una programación previa de manera acordada estableciendo las diferentes intervenciones que se requieran los vehículos y alineándonos a la exigencia propia de la operación que tiene el cliente asegurando un nivel de servicio y una disponibilidad como antes ya lo mencionaba es la calidad articulados rápidamente les muestro los beneficios de la modalidad costo por kilómetro costo por hora en donde trabajamos bajo unos indicadores de desempeño amarrados a disponibilidad a confiabilidad de las intervenciones que realiza aquí en Borde la Montaña a unos costos establecidos previamente en el contrato una garantía de partes insumos mano de obra que está respaldada por nuestras diferentes fábricas el respaldo directo y la garantía de la fábrica de acuerdo a las intervenciones que realicemos según las marcas un plan de mantenimiento y seguimiento en donde el personal de quembor de la montaña está involucrado para poder desarrollar una una estrategia que nos sirva a los dos tanto al cliente como a quembor de la montaña atención a nivel nacional en las diferentes sucursales que tenemos bajo la misma bajo el mismo contrato bajo la misma metodología de atención nuestro departamento centro de administración de flotas que está a disposición de la del contrato como tal para el seguimiento de la operación de las unidades para la coordinación de los mantenimientos etcétera un monitoreo satelital que hacemos en los vehículos para poder hacer una planeación del mantenimiento de acuerdo a sus horas de operación de sus kilómetros recorridos para poder establecer un seguimiento a las diferentes variables de operación que pueda presentar el operador en el manejo de la unidad como tal por viendo aquellos aspectos que hacen que se incrementen los costos de mantenimiento se incrementen los costos de consumo de combustible y pues también trabajar desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo para limitar los excesos de velocidad las frenadas bruscas etcétera para hacer que la operación como tal sea mucho más segura la operación del cliente normalmente en estas en estas en esta modalidad costo por kilómetro costo por hora no incluimos ciertos aspectos que que no sabemos cómo se podrían dimensionar dentro de la operación del cliente que muchas ocasiones ya tienen negociaciones establecidas estamos hablando de lo que son llantas mantenimiento relacionado con llantas y suministro del de ese insumo los los siniestros o las colisiones que no sabemos realmente no se puede dimensionar cuántas veces pueda suceder un un evento de esta índole a la flota los vehículos y aquellos eventos que se puedan presentar por abuso por hurto o por en mala operación de los vehículos que se demuestra mediante un informe técnico que quembo de la montaña entrega con evidencia suficiente para que el cliente pueda ya trabajar un plan de acción personalizado con su conductor tomar las medidas del caso si hay algún tipo de medida disciplinaria como tal esto es resumiendo lo que es la modalidad costo por kilómetro costo por hora actualmente en medio de la contingencia venimos atendiendo a varios de nuestros clientes bajo este tipo de contrato en donde lo que hacemos es ahorrar tiempo optimizar su operación y lograr la disponibilidad de los equipos que están buscando una presentación breve de lo que es nuestro CAF nuestro centro de administración de flotas es un grupo de ingenieros que está ubicado en nuestras instalaciones de centenario son los administradores de la flota dentro de quembo de la montaña es el representante del usuario del cliente dentro de quembo de la montaña se encargan de hacer toda la coordinación de los servicios de hacer seguimiento a la planeación de hacer acompañamiento a los ingresos a los diferentes talleres de estar de estar detrás de la entrega a las unidades para poder cumplir con los tiempos de intervención y con la programación de entrega a las unidades que requiere el cliente paralelo a eso es el mismo personal con que formalizamos nuestra oferta de servicio para poder lograr contextualizar o aterrizar un contrato de mantenimiento hacemos seguimiento al plan de mantenimiento que de acuerdo con el cliente se establece siguiendo las rutinas que la fábrica entrega para cada una de las marcas o tipologías de los vehículos que tenemos y también tomando en cuenta la información que el cliente nos entrega acerca de sus históricos de mantenimiento de sus históricos de desempeño de las unidades de como tal la aplicación en particular que hace sus vehículos este mismo departamento se encarga de hacer seguimiento frente a los diferentes talleres frente a los diferentes usuarios con los representantes del cliente y hacer que como tal los vehículos recorran más kilómetros o desarrollen más horas de operación también mensualmente genera los reportes con los cuales se retroalimenta a los clientes sobre los indicadores de desempeño le entregan esta información y nos reunimos para buscar plan de acción que nos ayuden a hacer que esos indicadores cada vez sean mucho mejores tengan mejor desempeño este es nuestro centro de administración de flotas tenemos una un valor agregado adicional estamos presentando los clientes estamos desarrollando también tratando de habituarnos cuando de precisamente entrar en este modo cuarentena en este modo home office son las capacitaciones al personal de los clientes acompañando la entrega de unidades nuevas o la operación de unidades ya usadas en nuestras marcas en donde podemos impartir temas tales como el conocimiento del producto para los diferentes conductores o para los diferentes funcionarios que el cliente tenga dentro de su operación ya sea la parte administrativa o la parte de mantenimiento capacitación al personal operador del cliente lo hacemos de manera virtual este normalmente lo hacemos presencial y se hace se hace una parte de la información de la entrega de información a la capacitación se hace ante una pantalla para poder fortalecer la parte teórica y después se hace un desarrollo ya sobre los vehículos como actualmente no tenemos esa posibilidad precisamente por la dificultad que tenemos en el acercamiento con la gente estamos buscando hacerlo de manera virtual la capacitación a los operadores para por lo menos ir reforzando la parte teórica de la conducción de los vehículos capacitación en conducción económica buscando que el costo de combustible cada vez sea menor para los clientes buscando reducir esos diferentes vicios que se presentan durante la operación de los vehículos y que hacen que ese costo se incremente capacitación en inspección preoperacional que puede ser para personal del cliente personal técnico que tenga haciendo seguimiento a esto o al propio personal operador capacitación de personal administrativo como ya lo han mencionado y en algunos casos la capacitación a unos drive master que los clientes buscan tener dentro de sus compañías para poder hacer formación a personal nuevo para poder hacer filtro cuando hacen contratación de personal para poder reforzar la formación para tener un elemento que les ayude a ser mucho más repetitiva esta formación eso es lo que tiene que emborde la montaña en cuanto al lo que es formación y soporte técnico para acompañar la operación de los clientes normalmente y ahora en estos momentos de cuarentena finalmente les hago una presentación de los diferentes contactos en donde hay uno de nuestros gerentes de zona para cada una de las zonas que manejan que emborde la montaña básicamente nosotros tenemos cuatro zonas una zona centro que conserva bucaramanga que en que incluyen las instalaciones de bucaramanga de buitama de centenario el trp que tenemos en mosquera el trp que tenemos en villavicencio y una operación crema de construcción de vías el la persona encargada de de ese soporte esa asesoría con quien pueden gestionar cualquier servicio que ustedes requieran al señor john cabezas en la parte de suroccidente en donde tenemos ibagué pereira en jumbo en la zona de de pasto y tenemos unos proyectos in house en en manuelita y el meco pacífico 3 el señor francisco villota el gerente de zona burrá es césar gallo quien administra las las sedes que tenemos en itagüí en la estrella en en varias y también una sede que tenemos en río claro y por último el representante de zona norte en la parte de servicio que es el señor hans burcher en lo que es barranquilla cartagena santa marta todo lo que tenga que ver con la costa está mi nombre en mi teléfono los los correos de cada uno de ellos para que ustedes puedan gestionar cualquier servicio lo que necesiten estamos a su disposición por supuesto observando las las precauciones que nos han solicitado tengamos y que se han exigido para el buen manejo y disminuir el contagio como tal del kobe 19 muchas gracias bien tenemos aquí unas ocho preguntas voy a comenzar entonces con la primera dice las modalidades que se mostraron están dirigidas a clientes que tengan planes o contratos de mantenimiento o es en general es en general tenemos dos modalidades iniciales que les hablaba que es la modalidad por intervención que es un vehículo que ustedes requieran prestar un servicio ya sea de mantenimiento preventivo o correctivo lo podemos aprender en cualquiera de las instalaciones que nosotros les estamos presentando actualmente como activas y la segunda modalidad de servicio a domicilio simplemente con los contactos que tienen aquí lo pueden hacer directamente conmigo y me contactan me entregan la información donde requieren el servicio procedemos a hacer la cotización inicial de servicio la coordinación a mirar qué repuestos se necesitan tratar de hacer un diagnóstico previo vía telefónica con el conductor o con la persona de mantenimiento que requieran para poder adelantarnos el servicio hablo de que tenemos modalidad por intervención y modalidad servicio a domicilio ya lo que es un contrato in house o un contrato costo por kilómetro costo por hora pues requiere una unas reuniones previas una negociación aterrizar sobre un documento formal perfecto la segunda pregunta dice hay algún procedimiento de seguridad o higiene que debamos llevar a cabo con nuestros vehículos antes de ingresar al taller bueno se recomienda que los vehículos se entreguen en las en la puerta del concesionario nosotros estamos nosotros estamos haciendo una rutina de limpieza antes de ingresar el vehículo a nuestros talleres tratando de prevenir precisamente el contagio pero igual se le solicita al cliente que trate de buscar también que antes de ingresar el vehículo al taller haya tomado las medidas del caso igual que haga el control sobre su personal porque sabemos que tienen bastante tienen bastante intercambio con mucha gente en la calle y tenemos que todos ayudar a que como tal se reduzca la posibilidad de contagio de COVID-19 adicionalmente al discúlpame cristian nosotros hemos desarrollado un protocolo en donde buscamos que él el técnico que va a intervenir el vehículo haga una higienización de la cabina antes de empezar el trabajo esto es un lavado más rápido de las partes que él va a tener contacto eso lo estamos desarrollando incluso un poco más profundo con el proveedor de el lavado que tenemos en cada una de las instalaciones perfecto la tercera pregunta es hay alguna restricción en el servicio domicilio buscamos coordinar con los clientes los tiempos de atención para que sean intervenciones efectivas sabemos que hay desplazamientos que están alejados de la ciudad de tres o cuatro horas requieren que se haga un muy buen filtro del tipo de reparación que se va a llevar a cabo ya sea en la sede del cliente o ya sea en carretera porque si nos desplazamos y nos hace falta algún insumo algún repuesto pues vamos a entrar en reprocesos en esperas innecesarias entonces tratamos de hacer un muy buen filtro no tenemos restricciones como tal actualmente los desplazamientos estamos utilizando las mismas autorizaciones con las que estamos trabajando actualmente nuestros talleres para poder realizar los servicios a domicilio se busca que los clientes tenga sus los clientes tenga sus operaciones autorizadas porque se dificulta mucho más si se trata de un de un tipo de transporte que no tiene operación autorizada dentro de lo que ha establecido el gobierno en la normatividad no tenemos restricción la restricción está en la negociación como tal en coordinar previamente con el cliente en ajustarnos a que el servicio sea efectivo que preparamos los repuestos los insumos el técnico la herramienta en que exista una negociación previa al servicio una cotización una orden de compra previa hay un proceso normal que ustedes pueden entender que es el cree la red la revisión del crédito con que hemos de la montaña o un anticipo para poder llevar a cabo el servicio pero como tal más allá de eso no tenemos nada diferente ok aquí hay una pregunta hay varias similares a esta y es la compra de repuestos tiene alguna limitante durante esta cuarentena hablamos creo de disponibilidad de repuestos tenemos una disponibilidad media de una existencia de inventario en las diferentes ciudades pero como saben pues las importaciones de repuestos se han visto retrasar represadas precisamente por todo esto que que conlleva la prevención en el tema del cobi 19 por los retrasos en las fábricas por lo que les ha sucedido a las plantas en los diferentes países tendríamos que ya ver el caso particular del cliente cuál es el repuesto que requiere para poder entregarle una disponibilidad manejamos un muy muy buen inventario de repuestos a nivel país pero no puede no puedo decir que no vaya a suceder que haya un repuesto que tenga alguna espera pero básicamente digamos que los repuestos en una rotación normal en nuestras instalaciones nosotros en este momento y gracias a que definitivamente vamos a hacer alguna previsión de un excelente año en nuestras a nivel nacional en las 14 bolgas que tenemos inventario tenemos alrededor de 30 mil millones de pesos en inventario para todas las marcas yo considero que tenemos una cobertura bastante interesante con respecto a si hay limitaciones en algunos productos de que se yo de filtración o de aceite por volumen no tenemos ningún ninguna limitación en este momento nuestros clientes se pueden acercar a nuestras instalaciones y como lo explicaba que existen en los diferentes puntos que tenemos servicio tenemos inventario y de hace falta tenemos la bodega central en bogotá y tenemos los despachos desde esa bodega central a cualquier parte del país perfecto la quinta pregunta es cómo hago parte del CAP pues puedes hacerlo directamente a través de mi correo me entrega la información del contacto con la persona que la voy a trabajar y empezamos a hacer el levantamiento de la información de la flota con la que se va a trabajar la ubicación en donde están esos vehículos las rutinas de mantenimiento o las reparaciones que se requieran para poder empezar a coordinar con nuestros talleres hacer hacer la negociación previa necesaria y ya hacerlo directamente con nuestro personal de ingenieros del CAP pueden hacerlo a través de mi contacto sin ningún problema y muy rápidamente muy ágilmente estoy a disposición todo este tiempo yo en este momento estoy trabajando con office pero por supuesto estamos enfocados 100% en poder atender a nuestros clientes de la mejor manera posible sexta pregunta cuánto cuestan las capacitaciones virtuales cómo aplico a ellas bueno la capacitación virtual actualmente nosotros lo que estamos haciendo con los clientes que tienen marcas propietarias no tiene ningún costo ya depende si se requiere alguna capacitación especializada algún tema mucho más profundo ya tendríamos que ir directamente al caso puntual de cada uno de los clientes Campbell de la montaña lo ofrece como un valor agregado para sus marcas propietarias buscando que ustedes estén tranquilos con las marcas que nosotros comercializamos y atendemos en servicio perfecto ¿cuál sería el tiempo de atención promedio para el carro taller? depende mucho del sitio en donde se encuentre la unidad y tocaría conocer el caso si es dentro de la ciudad nosotros estamos en disposición de antes de dos horas estar con un vehículo los nuestros atendiendo la unidad del cliente dentro de la ciudad si ya es alejado de la ciudad depende mucho de las distancias ok ¿qué recomiendan hacer con los vehículos detenidos para que no se dañen? bueno hay unas rutinas de revisión se recomienda con cierto tiempo con cierto lapso de tiempo hacer cambios de filtros hacer encendido para evitar que las baterías como tal se descarguen hacer una inspección preparacional básica de los vehículos si lo vamos a tener estacionado pues hay que ver en qué lugares van a quedar los vehículos estacionados expuestos a qué condiciones pero pues existen unas rutinas unas rutinas básicas que podemos entregarle nosotros a cualquier cliente a su correo pues para que la lleve a cabo con las unidades y evite que se le presenten daños por deterioro de los componentes del vehículo perfecto perfecto y la última pregunta es ¿en qué otros países tienen presencia? don Juan nosotros en este momento tenemos una operación en Venezuela obviamente por condiciones políticas desde hace tres años digamos que nos hemos limitado mucho en el tema de las importaciones de repuestos en el año 2012 alcanzamos a hacer una última importación de repuestos por alrededor de un millón setecientos mil dólares y digamos que hemos administrado este inventario a través de un punto de servicio que todavía tenemos en la ciudad de Valencia entonces seguimos digamos que seguimos con un pie puesto en la operación en Venezuela bien bueno muchas gracias esa fue la última pregunta no sé si Juan quieres agregar algo para el cierre y ya finalizaríamos nuestro webinar yo pienso que yo pienso que la de nuestra misión y nuestra visión que es dar un servicio integral al transportador colombiano de la montaña en medio de esta crisis fuerte que se está presentando en el mundo por el COVID-19 en medio de la guerra del petróleo porque yo pienso que estamos ante dos factores muy grandes que es COVID-19 y guerra de petróleo que ha hecho que la tasa de cambio y el precio del barril de petróleo tenga unos comportamientos absolutamente irregulares una tasa de cambio que se mantienen cuatro mil pesos y un barril de petróleo que se cotiza por debajo de los 30 dólares hace que sea un momento muy muy difícil para todos los transportadores en Colombia y yo pienso que la forma de decirles que estamos presentes es estando con ustedes nosotros adicionalmente a todo el servicio y toda la infraestructura que tenemos a su servicio hemos tomado medidas para protegernos también de en cierta forma de la especulación de la de la moneda es así como hoy en día nuestros precios de repuestos están fijados a una tasa más o menos de tres mil seiscientos cincuenta pesos porque nosotros de alguna manera teníamos coberturas financieras y adicionalmente el mix de inventarios nos permite tener eso y digamos que ese ha sido un mensaje muy claro desde los actualistas nosotros seguiremos con precios atados a una tasa promedio de compra que protege en cierta medida el bolsillo de nuestro transportador que en este momento está siendo tan golpeado y el mensaje de apoyo de apoyo a todos los que están en la logística nuestros héroes están en las carreteras hoy arriesgando pues su salud porque de todas maneras el estar el prestando el servicio de carga de alimentos de medicina y de bienes de primera necesidad eh hace que tengan un riesgo entonces es decirles eh los apoyamos eh desde nuestros puntos de servicio que reconocemos que estos son realmente los héroes que Colombia necesita y por eso siempre estaremos con el transporte de carga eh trabajando desde que vuelve la montaña muchas gracias bueno señores muchísimas gracias juan cristian por su presencia igual a todas las personas que atendieron a nuestro webinar recuerden que durante esta semana vamos a estar haciendo estas actividades eh que pasen una muy buena tarde y por favor recuerden lavarse las manos muchas gracias 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 Gracias por ver el video.